Llegó la Beauty Party de Violeta Cosméticos. Y claro, ¿cómo no vas a estar de festejo si Violeta tiene para vos y tus amigas una limpieza de cutis profesional totalmente gratis? Habla con tu revendedora y entérate cómo ser la Beauty Planner de tu grupo de amigas para además obtener descuentos especiales.